¿Qué es el Deportivo Cuenca? ¿Cuál será el ideal para que entre la cancha? Sí, más que nada el año es muy largo y necesitamos trabajar duro ahora. La realidad es esa, nosotros queremos pelear cosas importantes y para pelear cosas importantes tenemos que estar al pie del cañón. Como dijiste vos, es un equipo nuevo, estamos en formación. El año pasado nos llevó dos o tres meses tratar de ensamblar el equipo. Las primeras seis fechas creo que no habíamos sacado muchos puntos. Pero bueno, tratar de que estén todos los refuerzos enseguida para poder laburar un mes, aunque sea todos juntos, para poder afrontar lo que viene. El equipo tiene buen pie, pero que sí tengo mayoría de jóvenes. Y entonces tenemos que trabajar para equilibrar lo que es los jóvenes con la experiencia. Y bueno, vamos a trabajar en eso para tratar de encontrar el equipo y después encontrar la línea de juego que uno se lo va encontrando a medida que van pasando las prácticas. El cuarto extranjero que seguramente en esta semana puede ser que llegue. Y ya después, bueno, tendríamos que definir después de ver todos estos días si necesitaríamos a un jugador. Suscríbete y entérate de más en cg2sports.com